Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí con Arenita Show y su representante, Marisela. Hay un comunicado importante que quieren darles a conocer a todos ustedes y queremos escucharlas. Hola, muy buenos días a todos, donde quiera que se encuentren, feliz día. Y pues le queremos dar una noticia, ¿verdad Marisela? Claro que sí, buenos días a todos, a toda la gente que nos está viendo y a donde quiera. Este sí, una noticia recientemente calientita porque hay muchos que todavía no saben este macroevento porque ni se lo esperan, ni saben lo que se les espera al venir a ver este macroevento que es una nueva sensación. Es el desfile de campamento por amor al arte, mis chamacos, ya está listo, ya está presente. Es más, ya se siente, ya se ve la peñita vestida de colores y de sabores, mis chamacos. 150 payasos en la escena, este lunes la llegada de los payasos y el martes, ¿qué va a haber Marisela? Ah, el martes un lindo desfile donde desfilan todos nuestros invitados, que nacionales, internacionales, que nos hacen la dicha de venir al pueblo para alegrar a chicos y grandes. Un bonito desfile que después de eso nos espera. Ay, chamacos, ¿qué creen? Y luego después otro foro es martes y miércoles, dos foros aquí en La Peñita. Así que para que inviten a su papá, a su mamá, a su tío y a su abuelita, tráiganse a todos los chamacos este martes y miércoles, no se les olvide, aquí en La Peñita, gran desfile de campamento por amor al arte, mis chamacos. Va a ser historia este desfile, Marisela, porque ¿qué creen? ¿Tú sabes de dónde y de dónde van a asistir los payasos? Bueno, van a venir precisamente los iniciadores de Querétaro, que son bienvenidos como cada año, año con año, y Guadalajara, Yucatán, México, Vallarta, Ecuador, y pues un sinfín de payasos que tenemos por los invitados. De diferentes rincones del mundo, señores, van a venir a alegrar La Peñita. Así es de que espérenlo, espérenlo este martes y miércoles, el desfile en La Peñita y también dos foros aquí, aquí mismo en la placita para que se bajen a divertirse. Están cordialmente invitados todos, Marisela, a todos sus alrededores. Les vamos a dar la bienvenida el lunes 18, a las 2 de la tarde, esperamos que todo el público los acompañe y le demos la bienvenida. A las 2 de la tarde se hace la apertura, que es en el malecón, a las 2 de la tarde, el martes a las 5 y media los esperamos en el desfile, 6 en el foro, y miércoles 5 y media de la tarde en el foro aquí en la plaza, como ya de costumbre, ya lo saben. Son todos bienvenidos y también si quieren convivir con ellos, los esperamos en el campamento. En el campamento Tortuguero, chamacos, ahí va a estar toda la payasada, mis chamacos, para si les gustan ir a dar una vueltita y convivir con ellos, también serán bien recibidos. Otra cosa, Marisela, que quiero anunciar aquí, como dice mi amigo por ahí en forma de chisme mitote, les quiero hacer una cordial invitación a todos los medios de comunicación este lunes, para que se lleven, que graben en su cámara. Conferencia de prensa este próximo lunes. Sí, conferencia de prensa, están cordialmente invitados todos los medios de comunicación. ¿A partir de qué horas? Es a la una. Una PM es la conferencia de prensa en el malecón de aquí, de la Peñita de Jardín. Quédense en su memoria, en su pantalla, este gran acontecimiento. Y como cada año, le agradecemos a todos los patrocinadores y al público que continúa apoyándonos para que este evento se lleve a cabo. Gracias por su cooperación y seguimos juntando en especie y económico para que esto se lleve a cabo, porque ustedes saben que ellos vienen con sus propios costos y nosotros nos comprometemos a darle sus alimentos. Así es que el que guste cooperar, bienvenido sea. Seguimos aceptando su ayuda, chamacos. Así es, amigos. Se quedan solamente pocos días, a escasos días, de que comience este importante magno evento del desfile de payasos más grande en la historia de la Peñita de Jaltemba, que comienza la próxima semana, día lunes 18, martes 19, miércoles 20 y también el jueves 21. Que les damos la despedida con una cena baile para todos ellos. En agradecimiento y gracias también a la Peñita de Jaltemba por todo el apoyo que los ha brindado. Así es, amigos. Los invitamos y están todos felices de estar y participar en este magno evento internacional de payasos. Los esperamos. Los esperamos. Hasta pronto. No se les olvide.